Haga la filita, haga la filita, haga la filita Haga la filita, haga la filita No, por eso, pero que van a hacer ellos un video Venga, haga la fila, que es un video Haga la fila, que eso es la mamá, para todos lados, para la costa, para todos lados William, venga a grabar acá, yo tengo Grabe ahí bien, no, grabe bien Tenga el celular ahí, grabe bien No le metas la mano, debe que grabe bien Así va Grabe El equipo de fútbol te revuelvo, hágale, después que lo van a grabar Primero, ¿de qué ves tú? Bueno, qué bello, quiero saber qué ves ¿ notch, que te veo? De repente, solo voy a beber Ya fue lo que me quedó Jamón, el barrio, esto va a estar Vcerra, nomás dije La para, no, no, allá No, hasta después No hay ni a niña Tenía que toque Una Haz me Colomita El B einem ¿Cómo La filita, la filita, haga pues la filita, el que no haga fila no ve, haga la filita, como en la escuela, hágale pues. Para que la mire, acá en la filita, con esto queda mejor, pero el celular, por eso grabando, queda acá, ese no es verdad, verdad, es de dinosaurios, esto ya lo vio, si, ahí